Sí, 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 sí. Pero por eso, cuando uno hace Fabrengan, se da vuelta a todo. Si vos decís... Ole Jaime. Bueno, podemos tener una charlita informal, más que una clase. Sí, también. El otro día, mientras entra tu viejo... El otro día... Sí, me quedé mal con la última charla que tuvimos acerca de la posibilidad de que los Rebe cambien una sentencia divina. Sí, habría que estudiar mejor el tema. O sea, el Talmud lo dice. Sí, el Talmud dice. Pero a lo largo de la historia tampoco vimos... O sea, hay que ver qué tipo de decisión divina, cómo viene la mano. O a veces nosotros muchas cosas no sabemos, que los Rebes sí anulan, o hacen que las cosas sean más débiles. Que nosotros no tenemos ni la mejor idea. Sí, pero es todo especulación. En ese caso, mira, aunque no lo creas... Yo estudio bastante Cacidú. No parece, pero estudio Cacidú. ¿Por qué ha de decir que no parece? Qué sé yo, porque vos me ves vestido así y no parezco... Y en un momento lo van a ver al Rebe y le preguntan por algunas cosas que no me acuerdo exacto en este momento. Y el Rebe dice, no tengo contestación para eso. No está en mi poder solucionarlo. Ah, una gente que no había tenido familia. Sí. Y le contaban sus desgracias. Y él dice, no puedo darles más que una bendición y desearles lo mejor, porque no tengo explicación. Yo tampoco tuve hijo. En otros casos distintos, iban a pedirle familias que no podían tener al Rebe. El Rebe le decía, bueno, hace esto, hace lo otro. Y al año ya tenían familia. Pero había casos que no podían. Sí, qué tal, buenas noches, Cecil. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, por eso te digo que es todo muy... En un Rebe, en un Tzadi, que es todo muy... Va más allá del entendimiento humano. ¿Cuándo puede? ¿Cuándo no puede? ¿Cuándo sí puede? A veces las cosas están sentenciadas de arriba. Y no hay mucho lo que hacer. El mismo Hasid, que fue el que se acordaba de memoria a todas las hijot y era el que hacía todo, repetía y escribía. Todas las hijot y los mamarín del Rebe. Una persona muy famosa, Joel Ka'am. Tampoco tuvo hijos. Y siempre le pidió al Rebe una bendición. Y nada, y no funcionó. Y por eso él en un momento quedó triste. Como medio que se enojó. Dijo, bueno, yo no voy más a repetir los discursos y las charlas. Del Rebe. Por eso hay muchos años, más los años setentas, que es muy difícil hoy en día, que están sacando los libros, muy difícil porque no hay mucha información. Que el Rebe Numpfabrengen dijo, hay gente que les dieron un regalo desde arriba, por más que no tienen hijos, pero le dieron una capacidad de inteligencia increíble, infinita, impresionante. Era un tipo genio de la cabeza. Y dijo, que si no lo va a saber aprovechar, que se lo van a dar a otro. Y ahí le entendió muy bien a qué se refería. Bueno, te agrego algo más. Una vez a la Rebe, ya que estamos hoy con el Yorzai, ¿se dice? Sí, el Yorzai. El Yorzai de la Rebe, le preguntaron por este tema. ¿Y sabes lo que dijo? Dios no nos bendijo con un hijo propio, pero nos bendijo con miles de jacidim. Sí, muy bien, muy bien. Es un famoso, en realidad es una famosa historia, que había un chico que fue a la casa de la Rebe, con la familia. Y el chico como que le preguntó a la Rebe dónde estaban los hijos, los chicos. Y la madre como que se quedó media, tipo una pregunta muy delicada. Y la Rebe le dijo, anda a 770, mirá, y vas a ver que ahí están todos mis hijos. Bueno. Lehaim, Lehaim, Cecil, Lehaim. 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 Sí, saco de lo mejor que tengo, eh. Sí, muy bien. Lehaim. Borja, tú a la digno le damos la digno, mire, pria, gofen. Amén. Amén. Lehaim, Lehaim. El nombre de la Rebe, era Jaya Muska. Jaya significa vida. Lehaim también es vida, es salud. Lehaim. Bueno, vamos a empezar esta clase, esta clase, como sabemos, que hoy es como todos los lunes, es una clase de Geulay Mashiach, y lo vamos a relacionar hoy con el día 22 de Shvat, que es el fallecimiento Listalkud, que se dice en hebreo, Nidish El Yortzai, de la Rebetz en Hayamushka, que se cumplen hoy 35 años, Lamed Hei Shonin, 35 años de Listalkud, de la Rebetz en Hayamushka, que ahora vamos a explicar lo que significa, qué pasó un día como hoy, 22 de Shvat, del año 1988, hace prácticamente 35 años, y eso va a estar basado en una charla del Rebetz, la última charla del Rebetz que tenemos hasta ahora, de esta fecha, que justamente hace 31 años, el Rebetz habló un día como hoy, lunes a la tarde, sí, lunes a la noche, el día 22 de Shvat, el Rebetz dijo una sija, después el Rebetz repartió un coibetz con un maimer, y el Rebetz repartió Leikah, y repartió un billete de 5 dólares, nosotros sabemos que siempre el Rebetz reparte billete de un dólar, pero en esta ocasión el Rebetz repartió un billete de 5 dólares, ¿Y saben por qué repartió un billete de 5 dólares? ¿Cómo se dice 5 en hebreo? Jamesh, Jamesh, Jamesh tiene las letras, son las iniciales de Hayamushka Shnerson, también el Rebetz dice, ya para empezar la clase de hoy, que el nombre Hayamushka Shnerson, la palabra Mashiaj, ¿cuántas letras tiene? 4, 4, la Mem, la Shin, la Ges y la Yut. La Ges, la Mem y la Shin son las letras que tienen que ver con el nombre de Hayamushka, la Yut, que es la que nos queda, tiene que ver con el nombre del padre, que es el Reb anterior, Yosef Itzhak. Así el Rebetz explica la palabra Mashiaj. Bueno, vamos a empezar el Shibur de hoy. Nosotros sabemos, como hablamos recién, que estamos en un día muy especial, el 22 de Shabbat, que es el día del fallecimiento de la Rebetz en Hayamushka, y el Rebetz dice que un día como hoy, hace 35 años, está empezando una nueva etapa, un tercer eslabón en la preparación del mundo para la llegada del Mashiaj. El Rebetz habla sobre tres etapas. Una etapa que más o menos duró casi 2.000 años, desde la entrega de la Torah hasta el año 1950, que es cuando es el Iztalquut del Rebetz anterior. Otra etapa que empieza del día 11 del mes 11, Yud Alef Shabbat, del año 1950, y en particular empieza el año 1951, 5.711, vemos el número 11 recalcado, y después empieza una tercera etapa, que es el 22 de Shabbat, que como nosotros sabemos, el número 22 está compuesto de dos veces 11, que es la tercera etapa, como se dice en Yiddish, Anayer Tkufe, una nueva etapa en la preparación para la llegada del Mashiaj. Es la tercera etapa. Y el Rebetz dice que eso empezó un día como hoy, hace 35 años, estamos en el tercer eslabón hacia la llegada del Mashiaj. Y eso es lo que vamos a hablar hoy un poquito, qué significa esto para nosotros, qué quiere decir, estas tres etapas, cómo fueron exactamente, y qué quiere decir en la vida del judío. Nosotros sabemos que Hashem tuvo un antojo de hacerse una morada para él en los mundos inferiores. Y eso consiste de dos cosas. Por un lado hablamos de una morada para él, estamos hablando de la esencia de Hashem, y por otro lado, ¿dónde es esa morada? En lo más bajo, en lo inferior. Ahora, en eso mismo hay varias etapas. Está la etapa de preparar el mundo, preparar este mundo inferior que pueda resistir y tenga esa capacidad de recibir esa luz. Después está proyectar esa luz en el mundo, y después hay un tercer punto que es fusionar fusionar esa luz infinita con el mundo limitado, que esa es la tercera etapa. Bueno, nosotros sabemos que desde la entrega de la Torah, cuando Hashem empieza a dar la Torah y las mitzvot, la Torah y los preceptos, la persona empieza a refinar y depurar y purificar y transformar, cambiar la existencia. Agarrar un cuero totalmente bruto, de mal olor, y convertirlo en un objeto santo. Convertirlo en un objeto donde ahí es capaz y tiene la posibilidad que en eso repose la luz infinita de Hashem. Eso fue la entrega de la Torah. Y sobre eso los judíos trabajaron generación tras generación. Generaciones tras generaciones. Dos mil años de historia. Del año más o menos. Desde el año 3300 que estamos trabajando con eso. Desde la entrega de la Torah, después la llegada a la tierra de Israel, construir el templo y todo el momento del exilio. Las pruebas que pasamos, el autosacrificio que hicimos en Mesirut Nefesh, todo eso es preparar al mundo para que el mundo esté preparado para poder recibir la luz divina de Hashem. Por eso el Tania en capítulo 37 dice que la era mesiánica, el Yemota Mashiach, depende de nuestra acción y nuestro trabajo todo el tiempo en el transcurso del exilio. Porque todo el trabajo en el exilio justamente preparar el mundo para la llegada del Mashiach. Después, ¿sí? Y eso, el Rebe dice que eso termina en el año 1950 en el mes de Shvat, que es el mes 11, Shvat es el mes 11, en el día 10 que es el fallecimiento del Rebe anterior. El Rebe anterior ya en el final de su vida en este mundo material, el Rebe anterior empezó a aclarar y a decirle a los judíos que se despierten porque Mashiach está llegando. Dijo que la guerra de la Shoah representa a los sufrimientos del parto de esa mujer que está por dar luz a la luz de la Geulá, ese bebé que representa la llegada del Mashiach, son los sufrimientos del parto. Y el Rebe anterior salió con un dicho, enseguida Teyugá, enseguida Redención. Empiecen a prepararse, empiecen a lustrar botones. Si lo único que falta, hace falta lustrar los botones, y el Rebe dice, lo anterior dice, que ya se terminó también de lustrar los botones, y cuando lustramos los botones demasiado se empiezan a arruinar. Eso prácticamente termina en el año 1950, en el día 10. El día 10 es el día donde el Rebe anterior sube al cielo, termina su trabajo y su labor en el mundo, como nosotros sabemos que el Tania dice, en la tercera parte del Tania, en la cuarta parte del Tania, perdón, que cuando un Tzadik se va de este mundo, el día de su aniversario es el día donde todo su trabajo y todas las cosas buenas que hizo en este mundo se juntan y llegan a una perfección y se elevan, y eso afecta salvaciones en la Tierra. O sea, el día donde se completa a perfección todo el trabajo del Rebe anterior es el día 10 de Shabbat del año 1950 a las 8 menos cuarto de la mañana, que fue un Shabbat. Ahí es donde sube y se completa todo el trabajo del líder de la generación, el sexto Rebe, el Rebe anterior, que como nosotros sabemos, el Rebe anterior fue alguien que combatió con toda la generación que tenía que ver con el comunismo y la Shoah, y la Shoah, y el Rebe anterior es el que también combate con todo el enfriamiento de América, donde los judíos decían que América es diferente. Dios quedó en Europa y el Rebe anterior dijo, no, América es niet anders. América no es diferente, conquista y prepara el mundo y hace que la revelación divina no quede nada más en la parte de Europa o Israel, sino que llegue a la segunda parte del planeta que es la América. Tanto América del Norte como América del Sur que es donde estamos nosotros, lo más bajo de lo más bajo. Pero para llegar a lo más bajo de lo más bajo hay que pasar primero por de lo más bajo la parte más alta que es América del Norte y de América del Norte podemos llegar a América del Sur que es lo más bajo de lo más bajo que es la parte que nos toca a nosotros específicamente y particularmente la Argentina si no me equivoco lo más bajo de lo más bajo. Eso representa la época de todas las generaciones judías hasta el año mil nueve cincuenta. El revés dice desde el año mil nueve cincuenta empieza algo especial. Por eso quiero volver un segundo al punto es por eso que el revés anterior que día del mes de Shvat este Shvat que es un día de once que once tiene que ver con la Geula el número once ¿qué día se va? El día diez el día diez representa perfección ¿sí? Sabemos que diez con los diez dichos Dios creó el mundo los diez son los diez mandamientos las diez fuerzas del alma y todo eso se ramifica que el número diez es el número perfecto hasta tal punto que te dio sos de diez ¿sí? Diez es Messi ¿sí? Se ramifica de las diez sefirot las diez emanaciones de Hashem Hashem se manifiesta de manera limitada con diez facultades diez emanaciones conocidas como las diez sefirot eso es hasta el año mil novecincuenta después empieza la segunda etapa que la segunda etapa es empezando el año mil novecincuenta mil novecincuenta en hebreo cinco mil setecientos once un día once del mes once que el número once como hablamos las últimas charlas representan al nivel que va más allá de la perfección es el número once supera el diez estamos hablando de un nivel infinito que por eso vemos que todo el liderazgo del Rebe está conectado con el número once hablamos recién el Rebe recibe su su liderazgo el día once del mes once que es el mes de Shvat si empezamos a contar los meses desde Nizam y el Rebe trae una aclaración que el día once del mes once está conectado con el día once del primer mes que pasó en el día once del primer mes el primer mes es Nizam el día once de ese primer mes es Yudalef es el nacimiento del Rebe el Rebe dice que el día once del mes once que es de Yudalef Shvat está conectado y relacionado aludido al día once del primer mes que el primer mes representa el nacimiento del pueblo judío en la salida de Egipto y al ser que estamos hablando del nacimiento del pueblo judío hablamos del nacimiento del líder de ese pueblo judío por eso el Rebe nace un día once del primer mes que representa al líder que el líder es todo en la cabeza que eso da la fuerza para el nacimiento del pueblo judío en la salida de Egipto que el Rebe dice que de manera completa y perfecta su revelación se completa en el momento del día once del mes once que es cuando asume liderazgo eso es la segunda etapa la segunda etapa está conectada con el número once pero después parece que todavía falta una etapa la etapa es la tercera etapa el tercer eslabón que es el veintidós de Shvat el veintidós de Shvat representa once más once que eso representa específicamente la última etapa para que se revele y se manifieste el Mashiach y esa es la etapa que nosotros estamos viviendo ahora que es el once más once ¿por qué? porque en el número once podemos traducirlo de dos maneras por un lado el número once está compuesto del diez para poder llegar al número once necesitamos que haya diez antes entonces a veces hablamos del número once que es un once que está conectado con los diez anteriores pero acá el tercer eslabón está conectado con un nivel que va más allá de todo lo llamamos once porque no tenemos otro nombre pero es un once que no tiene nada que ver con el diez es lo más elevado que existe la esencia en esencia sin tener que estar conectado con ningún tipo de con ningún tipo de limitación y definición en hebreo se llama yud alef be toorosoy el once en su pureza y eso empezó el día veintidós de Shabbat y por eso es doble once porque estamos hablando de ese nivel once que va más allá del once que hablamos recién si el once que supera todo y ahora tenemos que entender bien qué quiere decir en nosotros esta tercera etapa qué quiere decir este número once que supera todo qué quiere decir que en esta parte de liderazgo empieza algo nuevo que no estaba para nada antes para entender eso tenemos que ver la maniobra que el rebe pone si los cambios que el rebe pone desde el año mil nueve ochenta y ocho en adelante hasta hoy en día nosotros sabemos que la rebe Tzenhaiamushka falleció el día veintidós de Shabbat del año mil nueve ochenta y ocho quiero que sepan que todo ese año el rebe hizo las tefilot fuera de Shabbat en su casa particular todos los minyanim fueron hechos en su casa obviamente que no entraban todos los hasidim así que se turnaban para entrar obviamente estuvo la semana de la shibe que vinieron muchos rabinos y admurim de todo el mundo para consolarlo al rebe eso tampoco no era poco cosa quién somos nosotros para poder consolar al rebe pero bueno si los hasidim decían que pasaban con vergüenza con un sentimiento de que yo soy el que tengo que consolar y después vemos que en las siguientes entonces el rebe todo ese año estuvo en su casa el año el día 2 de nissan del año 1988 el rebe dijo una charla en ese día en su casa para la gente que se encontraba ahí el 2 de nissan es el día del aniversario del rebe que es el quinto de rebe y a su mismo tiempo es el momento donde empieza el liderazgo del suegro del rebe anterior y el rebe dijo una charla muy interesante y el rebe empezó a hablar sobre el concepto de rey que quiere decir un rey que quiere decir un pueblo que quiere decir el vínculo entre el pueblo con el rey primero entre el rey y el pueblo y después entre el pueblo con el rey el rey relaciona que el melej el rey está conectado con el corazón el corazón es lo que le da vida a todo así lo mismo un rey verdadero es el que le da la vida para que el pueblo pueda existir por eso encontramos que un pueblo está conectado en esencia con el rey y el pueblo entrega la vida al rey por eso hay varias leyes que si una persona está en un lugar y va en contra de la palabra del rey recibe pena de muerte porque se está desconectando de esa vida así está escrito Merido Bemaljus Hayab Mitá el rey está vinculado con el pueblo pero la novedad de esas hijas es que no solamente nuestra vida como pueblo depende del hecho del ser que exista un rey si nosotros que somos el pueblo lo hacemos que exista le agregamos vida a la existencia del rey porque para que el rey sea rey el pueblo lo tiene que vivar y lo tiene que recibir y tiene que tener esa entrega para que el rey pueda transformarse en ser el rey del pueblo judío porque porque un rey ya es rey de por sí en el pueblo judío es una dinastía de la casa de David el rey el rey ya es rey lo unge a Yen si no es algo que nosotros elegimos un rey nace un rey un rey nace con unas características del rey el rey nace con una personalidad del rey como está traído en la Torah y particularmente en Hasidut un rey es alguien que tiene una conexión con Yen que va más allá de todo el rey ya es rey de antes pero para que ese rey pueda vincularse con el pueblo el pueblo lo tiene que vivar y recibirlo como rey entonces ese es el contraste que hay entre el pueblo con el rey por un lado decimos que toda la vida del pueblo depende del rey la vida el hecho que el pueblo existe es porque hay un rey pero por otro lado para que el rey sea rey si el pueblo tiene la fuerza de agregarle vida al rey que ese es el grito de Yehí que viva el rey el punto de vivar el rey significa darle la fuerza al rey para que pueda reinar sobre el pueblo que es una conexión en esencia entre el pueblo y el rey el rey me dijo esas hijas varias unas pocas semanas después del 22 de Shvat y en el año Parshat Mishpatim una Parshat como esta semana del año 1991 el rey dijo que ya está todo listo el Mashiach ya está nombrado lo único que hace falta es que lo acepte el pueblo como rey y eso es el número 11 en su pureza que es el tercer eslabón es la conexión del pueblo con el rey en esencia es el punto que empieza a ver el concepto del rey el concepto del rey como nosotros sabemos que el Mashiach va a ser un rey empieza a estar el concepto del Mashiach mismo que es el rey Mashiach es el punto del número 11 en su pureza Yud Alef Betá Aratá por eso podemos ver que desde el año 1988 el rey empieza a subir una temperatura con el tema de Mashiach empezando ya después del 22 de Shabbat el rey dijo que estén preparados para la llegada del Mashiach y todas las cosas que pasaron en el pueblo judío y todas las charlas que el rey habló en el año 1991 1992 sobre el tema de que ya está la llegada del Mashiach inmediata que ya está la existencia del Mashiach no solamente la existencia del Mashiach sino también está con toda su revelación un día como hoy si Dios quiere vamos a hablar la semana que viene el rey dijo que ya el Mashiach empezó a actuar en el mundo y cuando empezó el año 1993 que los jacidim empezaron a aclamar al rey el tema de Yeji si había un jacid que le preguntó al rey si era lo que el rey se había referido en las hijas del año 1988 porque en el año 1988 el rey nada más habló de decir Yejiah Melech y acá se agregaron varias palabras entonces si el jacid le preguntó si era lo que el rey se había referido en ese momento nada más con un poquito más de detalles ahora con un poquito más de palabras y la respuesta del rey fue que sí por eso eso es lo que nos queda a nosotros es esa conexión que va más allá de todo que es el Iud Alef Betorosoy y que pueda ser ya de manera revelado a nuestros ojos físicos de inmediato mamás Lejai